y ya lo malen de rafael vamos a hablar hoy de si es posible sentir el deleite del mundo venidero en este mundo ayer estaba hablando con una de mi estudiante y ella me preguntó a qué se refieren los sabios cuando dicen que uno puede sentir el deleite del mundo venidero y que han dicho nuestros sabios que es el mundo venidero es un sitio donde hay paz donde hay tranquilidad eso es un de un si es posible estoy tratando aquí de compartir el vídeo en las redes sociales mientras hablo con ustedes la pregunta es si es posible sentir un anticipo del mundo venidero en este mundo cómo no hace que esto sea capaz y eso es lo que vamos a hablar hoy y para eso vamos a ir vamos a mencionar algo que dice el libro de isaia de algo que le un mensaje que ayer le envía a través de isaía el profeta vamos a ver que nos dice el taraj de esto si me ve que estoy como que lento es que estoy tratando de compartir el vídeo en todas las redes sociales por aquí la tableta mintablo con ustedes social o manejen gracias a todos los que nos están viendo estamos tratando de hacer esto estamos tratando de hacer esto en lo que aprendo a hacer a compartir vídeos de una forma más rápida que no pierda tanto tiempo haciendo esto que vamos a aprender poco a poco aprendemos para eso estamos para aprender ok yo comparto esto después porque no puedo pensar y hacer dos cosas a la vez si lo hago lo hago muy lento y pierdo el hilo de lo que estoy hablando ok vamos a ver que es el mundo venidero ahora le pregunto a las personas que están viendo el vídeo y que lo van a ver que es lo que uno va a sentir que dice nuestro sabio que es el mundo venidero la recompensa del mundo venidero nadie la sabe no tienen una idea de que es pero dice nuestro sabio que va a ser un sitio de paz donde ya no va a haber sufrimiento donde ya no va a haber los problemas que hay aquí en este mundo eso una poca de lo que sabemos de lo que es el mundo venidero es posible sentir eso aquí esa paz esa alegría que no nos importen los problemas que estemos tranquilos ante toda situación es posible sentir eso esa es la pregunta que nos estamos haciendo vamos a discutir esta pregunta ahora y si es posible y sería cuando uno cree con absoluta convicción que todo es para bien no solamente decirlo todo es para bien hay que creerlo con absoluta convicción que todo es para bien y al creer esto es que vamos a sentir esa paz o esa tranquilidad y vamos a sentir un anticipo un anticipo del mundo venidero tengo tantos grupos para compartir que no sé ni a quién he compartido ya pero seguimos ok ok vamos ahora sí ahora sí no le ponga más tiempo ok el tema es posible sentir un anticipo del mundo venidero en este mundo el profeta Isaías dice exactamente unas palabras cuando es rey de Asiria fue a conquistar a Jerusalén después de haber conquistado la mayoría del mundo civilizado incluyendo al reino de Yehuda el rey de Asiria en el libro de Isaías es llamado por Hashem porque Hashem está diciendo esta profecía Isaías Isaías la está diciendo la vara de mi ira que quiere decir esto que el profeta Hashem dice que el rey de Asiria que estaba invadiendo a Israel es la vara de la ira de Hashem y como vamos a unir esto con sentir el anticipo del mundo venidero si entendemos porque una cosa es decirlo decir yo creo que todo es para bien todos sabemos que todo es para bien que todo lo controlan Hashem pero creerlo dentro de uno ahí está el nivel que todo debemos aspirar y que vamos avanzando poco a poco ejemplo de eso es como saber si vas avanzando antes cosas que te pasaban perdías el control rápido pero ahora dice Baru Hashem todos para bien te pones feliz te quedas tranquilo pero todavía hay cosas que cuando suceden te molestan o te pones en estrés o pierdes el control cae en ira te deprimes un poco pues eso es que estás trabajando en crear esa costumbre de todo es para bien porque todo es para bien pero creerlo es un nivel muy alto y no todo el mundo llega a este nivel esto poco a poco uno va teniendo más enunada más confianza en Hashem y Hashem decirle al rey de Asiria la vara de mi ira que eso quiere decir que las cosas que nos pasan a nosotros en el diario son varas de Hashem a veces tenemos cierta cosa que nos está molestando o cierta persona que nos irrita y son varas que Hashem utiliza si una vara es algo que se usa para golpear la vara como dice Hashem es la vara de mi ira sobre esta vara eso que te está en tu vida afligiendo o tienes problemas en aceptarlo o estás pagando por sufrimiento si creemos completamente porque una cosa como dije es decirlo por la boca y otra cosa es creerlo si creemos si creemos totalmente entonces vas a sentir un anticipo del mundo venidero en este mundo que vas a sentir paz no vas a sentir preocupación sabes que esto es un mundo pasajero que la recompensa está más allá no está aquí que estamos aquí para rectificar que nos estamos purificando ahí es que puedes sentir el anticipo del mundo venidero entender que todo es para bien porque una cosa es saber una cosa es entender y otra cosa es creerlo si yo puedo entender que todo es para bien o puedo saber porque me han dicho que todo es para bien pero creerlo y en el momento de la prueba quedarme tranquilo es otra historia la forma de sentir un anticipo del mundo venidero es quedarse tranquilo y no perder el control o no desesperarte y entender que Hashem está al control de tu vida que Él te está cuidando que Él está pendiente a ti pero como dije esto no es algo que tú lo vas a desarrollar de la noche a la mañana tú no vas a crear esta cualidad tan alta de entender que todo es para bien esto es algo que tú poco a poco lo vas a ir entendiendo lo vas a ir internalizándolo dentro de ti y cómo uno crea esta cualidad de quedarse tranquilo hasta los problemas suena fuerte pero es la realidad con los mismos problemas uno va puliéndose y entendiendo que todo es para bien porque se le va a abrir cierto sentido que cosas que tú no veías antes tú la vas a ver ahora ejemplo los otros días yo estaba conduciendo en mi vehículo y me tocaba pasar a mí y la mujer que estaba al lado mío guiando conduciendo dependiendo del país de Sudamérica no me dejó pasar y se me tiró al frente y yo tuve que frenar de momento por poco choque no choque barujas y paramos en la luz el semáforo se puso rojo paramos cuando salió el semáforo cuando la luz cuando la luz cambió que ella sale a él mismo viene un carro y se la llevó en red si yo no la hubiese dejado pasar a ella o ayer no hubiese controlado para que ella se me fuera al frente el que iban a chocar era mí sobre barujas que ahí uno ve las cosas rápidos pero hay cosas en la vida que nosotros no vemos en el momento o que ciertas personas nos irritan y no vemos que es una vara de Hashem que nos está salvando de algo nos está preparando para algo mejor pero es un proceso de aprendizaje es un proceso de que vas a ir aprendiendo de que vas a tener caída vas a tener bajada vas a tener subida hay veces que vas a poder soportar como hay veces que no vas a poder vas a explotar pero admites el error haces te chugá empiezas de nuevo es un proceso la vida es un proceso en todo aquí es un proceso cuando tú entiendas que la vida funciona de esta manera eso es otra forma que vas a comenzar a tener un deleite del mundo venidero en este mundo porque vas a tener más tranquilidad vas a tener más paz con todas las cosas que te están rodeando que sentimos que son como que nos están bombardeando tantos problemas tantas cosas por aquí por una puerta se cierra otra puerta se cierra no se abren las puertas pero si si tienes plena confianza en que Hashem hay un Dios allá arriba que lo controla todo hasta el aparente mal que nos pasa todo momento que decimos pero por qué esto no tiene lógica si así va a ser mejor y como he dicho muchas veces así en nuestros ojos va a ser mejor pero en el creador del universo que lo ve todo él sabe lo que es mejor son las formas de tener un anticipo del mundo venidero es creyendo y confiando y tenerlo bien dentro fuerte de ti porque esto es algo que hay que tenerlo bien fuerte de ti que todo viene de Hashem porque cuando vengan las pruebas está este sentimiento o esta cosa que tenemos dentro que creemos que todos de Hashem se nos va a ir al piso ahí tienes que levantarte y ser más fuerte y luchar para no caer en la depresión en la tristeza con todas las malas cualidades que vienen a través de cuando pasamos pruebas vamos a resumir ahora otra vez es bueno repetir siempre hay que repetir Shalom Maren y gracias a todos los que nos están viendo por aquí no están viendo Jenny si lo pronuncié bien si lo pronuncié mal perdón a Sara de Chile a Roberto a Mauricio a Inea Ángel de Puerto Rico por favor compartan la página se llama ahora el seguidor de Reven Akhman voy a hacer los videos míos aquí y los voy a compartir en diferentes páginas donde he hecho videos antes así podemos llegar más lejos con la ayuda de Hashem a repartir la monada por el mundo tanto a judíos como a los judíos para conocer al creador del universo y tener un poquito más de paz y un poquito más de tranquilidad y acercarnos a Hashem cada día vamos a repetir eso es posible sentir anticipo del mundo venidero en este mundo que hay en el mundo venidero lo que sabemos que hay va a haber un sitio que hay paz que no va a haber sufrimiento ya no va a haber guerra vamos a estar en contacto en contacto directo con Hashem vamos a recibir la luz de Hashem vamos a estar momentos subiendo de niveles en niveles espirituales más grandes porque Hashem es infinito y siempre va a ser infinito nunca vamos a llegar a la meta porque Hashem es infinito siempre vamos a estar subiendo más alto eso es lo que sabemos un poco del mundo venidero entonces ahora es posible sentir eso en este mundo si dice nuestro sabio que si cuando uno entiende y cree que todo es para bien y como creyendo que todo es para bien vamos a sentir eso porque cuando vienen los problemas vienen las pruebas tú que te quedas tranquilo sabiendo que Hashem está en control y nada te va a quitar tu paz nada te va a quitar tu alegría no vas a dudar no se te vas a desesperar no vas a caer en ira vas a estar feliz esto es el anticipo que podemos sentir en este mundo terrenal del mundo venidero creyendo que Hashem está en control de nuestra vida y una cosa que nos separa de rumbo que expliqué en el video que hice esta semana si no me equivoco lo hice antes de ayer el martes es que tenemos que recordar hay que recordar lo que ya ha pasado antes y como Dios nos ha librado nos ha ayudado para saber que como nos ayudó nos va a ayudar y nos seguirá ayudando tú recuerdas esto nada te va a poder sacar de rumbo y si te sale de rumbo vas a poder levantarte con más fuerza más en una porque ya pasaste esa prueba y ahora puedes seguir hacia adelante so buen día por favor a cada uno que está viendo el video que va a ver el video por favor compártelo den like que a la página se llama el seguidor de Revenachman la cuestión aquí es enseñar en una y un poquito de luz en tanta oscuridad que nos rodea para tener una vida y un anticipo del mundo venidero gracias por vernos y por favor den like a la página compartan el video y todo lo bueno y que ayer nos come de bendiciones y que veamos la mano de Hashem en cada cosa que nos sucede tengamos el intelecto y la sabiduría para ver su mano en nuestra vida a saco baro y buen día y y y y y